Aprovechando esta época de fiesta de fin de año, queremos promocionar nuestros destinos turísticos del departamento, ya que los problemas suscitados en nuestro país y las quemas forestales han disminuido el turismo considerablemente de un 10% a un 4%. Sin embargo, los municipios afectados por las quemas se encuentran actualmente con una buena oferta turística, en buenas condiciones, donde el turista podrá encontrar seguridad y comodidad para que puedan pasar la fiesta de fin de año en las misiones jesuíticas y el sudeste chiquitano. De igual manera, instamos a toda la población que pueda optar a brindar estos servicios a las empresas legalmente establecidas en nuestro departamento. Es importante que la población ingrese a nuestra página web www.santacruz.gov.gov, donde encontrará el listado oficial de estas empresas, que estas empresas garantizarán el servicio que le están ofertando. El servicio departamental de camino se complace en informar a la población en general que nuestras rutas departamentales se encuentran en un 100% transitables. Sin embargo, sabemos de que la época lluviosa está prácticamente en… estamos en esta época. Tenemos pronósticos de lluvia para mañana, para el día 26, y hemos desplazado equipo pesado de refuerzo a la zona donde existen probabilidades de alguna vulnerabilidad de las rutas. En el sector de los valles hemos reforzado porque entendemos que son zonas que pueden recibir alguna contingencia por este periodo lluvioso.